El Rancho El Guamuchil del Luis García Que se le traigo la rabia al Rancho Guamuchil, compadre ya un día Que lineas genéticas trae el toro que se lleva Rancho El Guamuchil Este toro lleva de nombre Motosierra Es un toro emblemático aquí de la ganadería selección michoacana Y trae lineas por ahí de un toro emblemático Que tuve primero, el primer Motosierra Este fue el Motosierra 2 Y trae por ahí lineas de unas vacas de Lidia Trae cruza de Lidia de Peñuela Con lineas de Santo Entonces el toro trae mucho con que es genética Con que ha marcado el paro Esta transferencia de este toro Tiene algo que ver con la recién creada asociación De creadores de toros de reparo Ah claro que si, es una primer transferencia que se hace De un semental de selección michoacana A Rancho Guamuchil Esto lo hicimos a través de la asociación nacional de creadores de toros de reparo ¿Qué es lo que se busca con la recién creada asociación? Bueno lo que se busca, primero que quiero es darle un valor agregado a nuestro producto Al producto a lo que estamos produciendo los ganaderos mexicanos, criadores de toros de reparo Darle un valor agregado a nuestro producto y tener algo que nos avale ante las autoridades Eso es lo que buscamos ¿La asociación es un proyecto reciente o ya tenía tiempo planeándose? Bueno teníamos 2, 3 años con el proyecto ya Platicándolo con Rancho Guamuchil, con el amigo Luis García Y selección michoacana, anduvimos tras esto Estuvimos planeando porque pues no se No te dijeran no te llevas un mes o dos o tres meses para hacerlo, para lograrlo La verdad está muy respaldada la asociación con secretarías gubernamentales Con la Unión Ganarera Regional de Michoacán Como es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Michoacán Estamos filiados a la Unión Entonces nos llevó tiempo para hacer todo, armar todo Ahorita todavía estamos en proceso de quitando y poniendo Y darle la mejor imagen, la mejor figura Para que sea algo bien conformado ¿Puede cualquier ganadería formar parte de la asociación? ¿Y cuáles serían los requisitos para formar parte? Claro que sí, siempre y cuando estamos trabajando en eso Los requisitos pues es básicamente ser ganadero y productor Productor de toros de reparo Que tengas tu hato de vacas Y estés produciendo toros de reparo Y todo se va a hacer mediante un filtro en la asamblea Si reúne los requisitos que se ocupan o necesarios Bueno pues se le da cavidad a aquel ganador Después de tanto toro americano ¿Cree que se pueda recuperar que el toro mexicano sea el principal en los jaripeos? Bueno de hecho el jaripeo nacional jaripeo mexicano Pues es de toros mexicanos verdad No tengo nada contra de ningún otro animal La verdad este Pues mi respeto si Son buenos pero Aquí estamos tratando de De producir lo que Lo que es auténticamente El toro mexicano El toro criollo ¿De quien fue La idea de la asociación? Pues no voy a colgar el collar Pero estuvimos trabajando con eso Y hago un tiempo Y platicando Nosotros de Selección Michoacana Con el amigo Luisito García De Rancho Guamuchil Por último Un saludo Un comentario que tenga Hacia el público en general Bueno pues decirles Que esto va para adelante Va para arriba La verdad este Hay buenos proyectos Y que busquen Que busquen el toro criollo Que busquen lo que produce Produce México Los ganaderos de México Este La verdad pues Son toros de resistencia Son toros con bravura Con reparos Es un toro que te puede durar Muchos años trabajando Este Y pues les mando un saludo A todos los seguidores De las ganaderías Que estamos participando En este proyecto De la Atención Nacional de Creos De Toros de Reparo Un saludo para todos Los que están Están por ahí en las redes Informándose Checando Que es lo que acontece Estaremos Este Dando más información Va a haber por ahí Este Diferente En diferentes Este Redes sociales Información Y bueno pues Para adelante Saludos a todos los seguidores Del Jarifón Mexicano Que no vale Para que se lo pague De casa ¿Te vas a comer o no? No No Para que vos Para que hay una puerta Ahí va Me metes 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 Me metes